Música ¿Qué están haciendo aquí? Una minga de la comunidad para ubicar la casa de la casa comunal Están aquí cocinando Buenos días Ahí estamos, ahí estamos Vea, vea, vea Esa belleza No hay para que más una cañita de un metro Ahí está el otro pan Ahí está el otro pan Está pequeñita esta Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Miren esa belleza Ya no te suelte, no te suelte Música 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 Música